Conocer ahora la siguiente parte Uy, que suena fuerte esta mierda, un segundo gente Participante, quien sin ningún motivo, igual no confía en su pololo Hola, mi nombre es Camila y vengo a poner a Felipe a prueba porque no confío tanto en él Entonces quiero ver si realmente es lo que yo creo Oye, bienvenida Manos al Fuego Gracias ¿Tú sabes la regla del concurso? ¿Lo has visto por ahí? Sí, sí, se lo he visto Oye, ahora vas a competir por un millón de pesos, te vas a pasar la plata de tus manos Creo que ya estás haciendo salud ya Sí Está muy entusiasmado Pico Sour Me dice que ya llegó ya ¿Ya llegó? ¿Cronky? Sí, llegó Eh, ahí está Ah, el copa de pelo largo, ¿no? Sí, él es Él es Felipe, quien también viene a retirar un premio que supuestamente se ganó su polola Lo que no sabe es que va a tener que esperar un ratito El tipo de los coolers viene acá en camino y va a traer otro porque esos tienen un desperfecto Así que esperen un poquitito, si queréis, siéntate acá ¿Por qué no trajiste mano al fuego? Porque yo siempre he desconfiado, pero en verdad no es como un motivo El copa se viola así, ¿no? Se viola Ah, esta cuestión es de lucharlo por si acaso Sí, claro Oye, qué bueno que viste con un amigo, ¿no? Sí ¿Tu mejor amigo, no? Sí ¿Sí? ¿Pero a ti qué impresión te da? Porque uno siempre como la impresión, yo no lo conozco Yo, de verlo, digamos, tengo una buena opinión No, pero si llegara a pasar algo con mi amiga, obviamente yo El defensor Soy el defensor Mejor pórtate bien, Felipe, porque tu polola no anda sola Cuidado Yo trabajo y el vuelo en la universidad y en verdad lo mantiene la mamá porque él estudia Pero yo me mantengo sola Ah, entonces el que lleva la rienda en la casa eres tú O no Algo así Y sé Y sé Te quiero contar que la modelo que tú ves ahí se llama Julieta Ah, bueno Nació como Facundo Claro ¿Ella? De compa Facu No Pero ni se parece, ¿ah? Es un hombre Ni parece hombre, hermano No, es mujer, pero nació en cuerpo de hombre Y ahora Felipe tendrá el privilegio de conocerla ¿Qué, qué, qué? ¿Cervezo? ¿Una cervecita? ¿Usted, compadre? Ya, igual, sí, para el calor, para el chingir Ya Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estáis? Bien ¿Está para ti? ¿Está para ti? Hola ¿Está bien? Quiero una mania, una papita, o algo Eh, ya lo hizo ¿Está bien? Hola Me dijo un falca asador ¿Qué? Mitch Que nos saliste observador Y las caritas que ponen buena ¿Se ha fijado pa' Julieta? Mira, mira, mira ¿Qué es algo? Pero si Tiene las medias Tiene las medias Estuvo a fuego ¿En serio? Yo no me he dado cuenta Puta que me cae en César Esa salía, weón, brutal ¿Ven que Julieta es la mujer perfecta? O sea, además de regia Hasta hace aseo Yo creo que es eso lo que llama tanto la atención a tu pololo Que no le quita los ojos de encima ¡Mierda, fresco! ¿Dices? ¡Pégalo, loco! ¡Pégalo en la casa! Oye, disculpa ¿Se puede jugar en el City Bull? Claro, sí, juegan, por supuesto ¿Ya? ¿Te lo tengo? No, no soy terrible, pero... No, tampoco soy muy bueno, pero... Va a estar sentado ahí Oye, ¿y le pega el Bull? No sé, nunca he jugado Bull Conmigo al menos no ¿Esta es la primera vez que tú lo ves? Es una situación... Claro Donde lo están tentando Donde hay una actriz que lo pone a prueba, digamos Es súper bonita O sea, bonito ¡Bonite! Mira, mira, ¿ah? ¿Cómo lo hace, papá? Hasta el momento voy ganando yo ¿Ustedes saben jugar o no? Sí ¿De verdad? Sí ¿Por qué no juego un partido? Con equipo Uh, doido ¿Sí? ¿Una mencita o...? Cacha ¿Puedes jugar con ella? ¿Hombre escucha mujeres? ¿O mezclado? No, mezclado ¿Mezclado? Ya ¿Van a jugar juntos? Mezclados Sí, sí, sí ¿Cómo te llamas? Felipe, ¿y tú? Julieta Dale, Julieta Sí ¿Cómo vamos a ganarle? Renata Yo soy Alfonso Despartitos Como que habla así, ¿no? Como, dale, Julieta Ah ¿Sí o no? Ya Como galán de los 70, ¿o no? Oh, mira Lo siento ¿Qué lindo? ¿Qué lindo es uno, Renata? Yeah, gracias ¿Y Julieta? Nada mal ¡Maja! ¡Maja! ¡Ah, bueno! ¡Lá que yo! ¿Y ese pato está acá en Chile? En Chile hasta como un mes más también. ¿Cuánto es? Sí. ¿Tiene así algo? No, un poquito. Oye, pero tiene como una voz así como seductora. Es como... ¡Galas de la sereta! Tiene su pachorro así como de seductor. Conquistador. Por eso somos... Liza está fingiendo, ¿por qué no? ¿No te conquistó, cierto? Sí, pero después no, po. ¡Ah, güey, güey! Felipe, pero no solo tienes voz de seductor, sino también actitud. ¿O será idea nuestra? Mejor vamos a las pruebas y terminemos con las especulaciones. ¿Y tú qué onda? ¿Qué... Debes salir, eres buena, para... ¿Te gusta bailar? En mi país sí, pero acá, como te digo, hace dos semanas. No conozco. ¿Y la mira en los ojos? Me piden. Bueno, hay que mirar los ojos cuando no habla. Bueno, eso me enseñaron. Mi compa está jugando a la winner. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Pero cómo se llama? ¿Aquí te quieres? Mi compa es por si la pongo, ¿eh? Más, más de alguien te debió haber, por esto, me metió completo. Esto también es para... Bastante viola para... ¿Bella Vista? No, no conozco. No, no. No, no. Carva... No. 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 Mira. ¿Qué liba? Nos va a esa parte. Ligón paga por la libertad ahora es de una, se sabe. Ahora no. Se sabe. Igual si te insta, podríamos, no sé, pues si... Te vamos a estar de Santiago. ¿Qué cosa? Ah, cacha. Me encantaría. Vamos rapidito. ¿Verdad? Sí. Por último, mira, en Villavista yo te juro de que... No lo voy a pasar. ¿Sí? Y si gris, yo te acompaño y... Las estoy invitando. ¿En serio? Claro, obvio. Ay, me encantaría. ¿Así? Sí. Mirad. Ah, cacha. Esto pinta para mara. Sí. Ya, pues, ¿cómo lo hacemos? Sí, dame tu celo. Chuta, nos cambiamos la prueba. Perdió contacto. Ah. ¿Te pasa mi celo? La cara de César. Ya, te pasa mi número. Uh, weón. Parece que mi compa va a volver a vivir con la mamita. Le voy a pegar. Le voy a pegar porque yo no pensé que le andaba dando su número cualquiera, po. Bueno, mirad. Pero no ando notando números de mina, po, que recién conoce. Llamame así me queda registrado. Felipe, ¿no? Agrega. ¿Vas a agregar el WhatsApp? Sí. Julieta, ¿verdad? Juli. Me dicen Juli. ¿Ya me toca a mí? Sí, ¿verdad? Oye, ¿dónde están? Camila, ¿y tú de verdad no sabías? No. ¿No conoces Felipe? Pero es que yo pensaba que podía hacerlo, pero nunca esperé que lo hiciera. Claro. El amigo se lo va a boxear, no espero más. Menos del amigo. No, de esto es casi... Ah, el amigo está ahí porque el compa de la Frianson. Si no nos separamos. Tiene pinta de Frianson, ¿no? ¿Y sabes qué hace cuando va a la universidad? Pucha, Felipe le acabas de hacer perder 400 mil pesos a tu polola. Que te recuerdo vino por si acaso a ponerte a prueba. Porque como dicen por ahí, ojos que no ven. Continuemos con Camila y su seductor Pololo, quien al parecer sigue muy interesado en Julieta. Si quieres, eh, estoy bajando soldados. Te voy a buscar. Me dice dónde y... Acá vamos. ¿Tiene auto? Sí, pero en la casa, po. ¿Tienes auto, po? ¿Está entusiasmado el loco, ah? Sí, no lo tengo acá porque lo dejé en el mecánico. Ah, bueno. No hay problema con el aceite, entonces... Pero sí, sí, es así. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué mentiroso! ¿Del papito? ¿Qué auto tienes? Sí, sí, sí. Citroënse 4. Qué lindo. Ah, necesitamos dos puertas o tres, digamos. ¿Ese tiene? No, no chiquitito. Ah, deportivo con dos puertas o tres, digamos. Claro, tres, tres. Ah, qué lindo. Del año. Me gusta. Sí. Del año, dice. ¿Qué decía, hermano? Inventándose un auto que ni tiene, en fin. ¿En qué viniste para acá? ¿En metro? No, porque como venía así, que hola. Ah, tranquilo. Claro. Es que, lo que iba a hacer, ¿no? Es que, el mecánico me llamó a última hora y me dijo que tenían un perfecto que había encontrado el otro. Ah. Mecánico. Ah, la que tiraba, el culo. Pero, Felipe, ¿por qué mientes? ¿O quieres impresionar a mi nieta? Bueno, para mentir. ¿Quién te dijo que... ¿Está para invitarlo a jugar a mongas? Que los deportivos de escapotable hacen irresistibles a los hombres. No hay que ver. Te recomiendo que mejor seas sincero. Oye, ¿tú qué haces aquí en Melipilla si eres de... allá de Santiago? Un amigo, ¿cachai? ¿Cómo? Vine a ver a un amigo. Mira, qué mentiroso. Me dijo que nos juntaran un rato, que es de acá de Melipilla, de acá del centro, ¿cachai? Y que es el bueno que llevo nunca. ¿No? No. Y después, al rato me llaman y me dice que no podía, que tenía problemas, ¿cachai? Ya. 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 Que picado con ganas de salir con alguien. ¿Sí? Sí. Estaría bueno. Sí. Mirá. ¿Cómo mientes, huevón? Oye, espérate, pero el amigo supuestamente eres tú. No sé si te tinta. Sí, ¿por qué no? A la tarde. Sí. ¿Eh? A la tarde. ¿Hoy? ¿Qué tinta? No sé, yo te pongo. Pero más a la noche. ¿Sí? Porque tengo que trabajar acá. Uy, que el día mismo, pues bueno. Un gusto conocerte, Felipe. El primer chileno que no es tan fresco, la verdad, me alegra. Porque me ha tocado mucho chileno. Muy fresco. La carita del amigo. ¿Se picaron? La verdad. Mira, le queriste el amigo. Porque me ha tocado mucho chileno. Muy fresco. Mira, mi compa. Esta es mi oportunidad con Chino Mare, dijo. Date cuenta de con quién estáis. Una wea así. Estraño de que sean igual cancheros contigo. ¿Cómo? Me encontraría extraño de que fueran cancheros contigo. Eres bastante, no sé, bonita. Mi compa, el galán de los 70. La verdad que, sos simpática mismo, me caíste bien. Sí, tú. Tenés, nos sentó bonita. Igual. Ya. Y no tus ojos. Oye. Ay, pero es, eh, te... Le dijo que tenía los... Qué galán de que le volví a ver con eso. Pero después... Pero está pololeando. ¿Quién? Él, yo no haría eso. Ah, no sé por qué aquí todos dicen lo mismo. No, yo no haría eso. Pero para aclarar las intenciones de tu pololo, vamos a ir con la prueba del llamado telefónico. Y como ya has perdido 400.000 pesos, te vamos a dar la posibilidad de apostar a favor o en contra. Más encima ya viviendo junto un año, voy a ir pelándose con cualquiera. A favor o en contra del llamado telefónico. Un poco se habla de eso. Esa prueba pendiente, el llamado telefónico. Tú no tienes que llamar. Ya. Él te tiene que contestar. Ya. Y decir la verdad. ¿Tú crees que te van a contestar? Tienes la oportunidad ahora de apostar en contra de tu pareja. Un poco tú sabiendo lo que está pasando. Ya. O tú crees que pesa todo lo que has visto, acá hay vuelta a contestar. ¿Y te va a contestar? No le contesta ni cagando. Ni cagando. Capaz que le diga... Ah, no, mi amigo que me está llamando. Y le corta. Capaz, we're. No sé. No, yo creo que sí me va a contestar. ¿Tú crees que sí? En verdad quiero ver si lo hace o no. ¿Sigue confiando en él? Sí. ¿Sí? Ya. Sigue confiando en él, pues bueno. La mina te apuesta 200.000 pesos, el llamado telefónico. Dios. Va a ser a favor tuya. O sea, él te va a contestar. Y te va a decir la verdad. ¿Ok? Ya. Llámalo. Vamos. Mi mamá. No, no creo. Va a decir el amigo. O alguna wea así. O el mecánico. ¿Qué queda ahí? Te queda ahí. Ahí está. Sentate. ¿Todo segundo? ¿Cómo? ¿Todo segundo? Sí, claro. Sí, tranquilo. Sentate. Va a ser tranquilo. ¿Aló? ¿Aló, mi amor? Sí, hola. Sí, hola. ¿Cómo te fue con el culo? Ah, bien, sí. Estoy acá. ¿Al dónde? ¿Ya lo tienes? Lo fui a buscar. Tenía un problema que iban a ir a buscar otro, pero sí, estoy esperando. Ya. ¿Qué estáis haciendo? Eh, mucho nada. Estoy esperando aquí sentado. ¿No hay nadie más? ¿Qué fue? ¿No? Ah, no sé. Parece que algo se cayó. No sé qué onda. No, qué sé. ¿Me llamáis cuando tengáis el culero? Sí, yo te llamo. Ya, besito, estamos. Dale, chao. Yo también, chao. ¿Te estaba llamando el trabajo? ¿O tu mamá? No, un amigo. ¿Un amigo? Ah, tu amigo que te dejó plantada. Claro. Ay, ya. ¿El amigo? Dilo la del amigo. Pon un poquito de mousse. Mira, te voy a devolver la copa para que tomes algo, porque... Qué mal. Qué mal. Pero Camila, tuviste la oportunidad de ganar 200.000 pesos, pero tú sigues confiando en él. Quizás sería bueno que abriera los ojos. Y sí, ah. ¿Y el amigo? Oye, y... No sé, ¿a ti cómo te gusta el nombre? Ah, bueno, ya empezamos, ya. ¿Digo, pero estás jugando? A los winners. Sean fieles. Sí, la infidelidad. No me gusta la infidelidad. Es un asco. ¿Ese no le tiró esa? Quiero barra. En verdad, lo que más me gusta es que... Sean fieles. Sí, la infidelidad. No me gusta la infidelidad. La infidelidad es un asco. Mira la perso del weón. ¿Con qué cara? Sabes que he estado con... Total, con tres mujeres. Y la cual las tres me han engañado. Sí. Malísima suerte. Malísima suerte. ¿Qué dice ese weón? Vamos a la negación. Ya. ¿Ya? Ya. Por los 200 mil pesos. Ya. ¿Y vos tenés novia? ¿Tenés novia? ¡Uh! ¿La besó? Eh, no. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Me gusta más. Sí. ¿Qué hablar? Soltero. No, fallido. Soy muy joven, en realidad. Dijo que estaba soltero, ¿cierto? No te puedo creer. Dijo que estaba soltero. Bueno, ¿qué esperaba ahí, weón? Digamos, se camina. Si le está coqueteando hace rato. Perdí otros 200 mil pesos el concurso. Ya. Es soltero. Lo voy a mostrar. Nena, ¿no puedes subir un poquito la música? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés? Dale. ¡Weón, weón! ¡Oh! ¿Qué? La chica que estaba cerrado, estaba cerrado. ¿Quién subir es la música? Mi compa, también te le vea ya a Chilita. ¿Y el vídeo? Diga, Chá, que está contado para el weón. No sé, qué vergüenza. Vamos a ver si le pega, ¿eh? ¡Qué weonado, sí! Oye, soltera, ¿verdad? Sí, claro. Oye. No, es que te pregunto, ¿cómo alguien tan linda? Yo que no sigo en live. Me llama la atención. Yo no quiero ver esto. Igual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira, mira. La última prueba es Cucu. ¿Pero qué está haciendo? Mira, mira, mira. ¿Por qué todos los que van para allá, weón, son tremendamente tiesos, loco? ¿Qué acaban de ver mis ojos, weón? ¿Qué dijo? Queda la última prueba de Cucu. Mira, 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 mira. El atraque. El atraque. Como del atraque, César. Es la prueba del beso. La misma, weá, weón. No, el loco la está buscando, pero brígido. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de hacer esto? Ya. La mirada culia de pervertido, ¿no? Mira. ¿Sí o no? Como pervertido, weón. Como medio psicópata para la weá. Gracias. ¿Cómo se va el culio? Mira, mira, se está acercando mucho. ¿Después que va a ser yo el que va a ir a hablar por esto? Se va a hacer el corazón. Oh, a mí, a ver. Oh, a mí también. Ni compasime al éxito. Oye, espere. Mal, weón. No, no quiero ver si lo ves o no. No quiere ver. Oye, y... No sé, pues tú... ¿Por qué tan solo? Porque... ¿Weón le ha preguntado como tres o cuatro veces la misma, weá? Oye, no conocía a nadie. Oye, ¿por qué están tan solas? Oye, pero si tú eres bonita, ¿por qué no habéis conocido a alguien? Hermano, todo el rato la misma pregunta, hermano. Qué weá. Nada. Estoy trabajando, tranquila. Pero... Pero ahora revés. ¿Un poco de distracción? Algo, sí. No, tranquilo. Qué sé yo, no sé. No soy muy así de salir, pero... No, no. No. Mira, cuando salgamos yo te voy a hacer un recorrido entero por... Por Santiago, ¿te parece? ¿Te parece? La idea sería ir de noche. La verdad es que tienes muy bonitas mis ideas. Agua, no. Es que de verdad me va a dar algo. Si le da un beso... No puedo ir ahora. Pero se lo veo acá. ¿Ahora? Sí. ¿No? Ya. ¿Preparémonos? El amigo está flipando. Camila, si no quieres ver la prueba del beso, respetaremos tu decisión y dejamos el concurso hasta acá. Ya, vámonos con él. ¡Uh! Ankara, Ankara. ¿Quiere decir el weón? Yo creo que se va. Sale corriendo, no dice nada. No creo que dé la cara el weón, porque la ha vendido demasiado. ¡Cuidado! Voy a meter todo. Uy, esa cara, hermano. Es que mira esa cara. No, 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 no. No. Amor. No, sale. ¡Amor! Me da yasco, hermano. Me da yasco, sale. Amor, 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 amor. Sale, me da yasco. No, weón, no. Quédate aquí. Quédate aquí. ¿No lo dijiste una verdad? Suéltala. No. No, no, no me salí. No, suéltame, no. ¿Te da una caída, amor? No. Amor, por tu te interés. No, weón, me negaste. No, me contestaste el teléfono. Me dijiste que estaba ahí solo. Vine a buscar las weas que me dijiste vengo de Santiago. No, me negaste. Dijiste que estaba ahí soltero. ¿Dónde que te negué? Estaba ahí soltero, le dijiste. Le estaba ahí dando besos. ¿Cuándo le di besos? ¿De qué estoy hablando? No, que no. Un beso en la mejilla, no es nada. Ya no quiero hablar más con ti, vamos a tener. Pero, porfa, Camila. No, suéltale. No suéltale, weón. ¿Qué le pasa, weón? ¿Qué le pasa, weón? ¿Así se pone chorro? ¿Pero qué le pasa a ese weón? ¿Ahora es perro? Ustedes siempre las cagan, weón. Ustedes siempre las cagan. Oye, Felipe. No me voy a ir a mí. Cuadre, ven. Por favor, si hay nada más que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Pues ni este bus a probar? No, si caché, weón. Toma no al fuego. Ya. Sentemos, no sé, queréis. ¿Qué más vamos a hacer? Si no hiciste nada, ¿te portaste bien? Si me porté, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? A ver. Si cualquiera baila, cualquiera puede, no sé, puede saludar a alguien de la mechilla. ¿Está bien? No, no, no. Pero relájate. ¿Te hiciste algo? Sinceramente. ¿Qué hice? ¿Qué hice? A ver, ¿qué hice? Baile con ella, estuve un rato aquí esperando. Me dicen que era para ganarme un cooler. ¿Qué crees que hiciera que estuviera aquí en el ambiente y que me quedara sentado ahí como un pollo? Nada, porque quiero... ¿Dónde está ella? Quiero hablar con ella. No sé con quién está. Debe estar con producción, conversando un poco, porque está un poco choqueada, porque... El César, güey, como ponerle baño frío a la situación. ¿Vos cacháis que a las minas igual como que se molestan con esto, güey? Pero hermano. Imagínate, que le contesté el teléfono y le mintas ahí. No, igual no va bien. Qué grande, güey. Es que me pillan esto, así que... ¿Ah, la he dicho otras veces? O sea, puta, no sé si tan cuático, pero una vez me pilló en el WhatsApp. En las conversaciones. Ah... Ah, para un poco. Y el guapo se quiere reír. O sea, no te portas nada. No, tú, entonces... Ah, este guapo se porta como el pico. Igual... ¿Se ríe? Ya, pero espérate. A ver... ¿Se ríe? Un año relación. ¿Usted va a no ser un año relacionado? Claro. Ah, un año. Entonces, tenés como antecedente. ¿Como que ella no puede confiar mucho en ti? ¿Quién es santo hoy en día? Bueno, pues te quiero contar. Hay algo que no... Que no sé... ¿Qué? Ella no es la media mina. ¿Cómo que no? O sea, la viste. La conocí. La decí que es Facundo. ¿Estás guayando? Cachó. Cachó. A ver... Oye... Se enojó de nuevo. Pero lo comido y lo bailado no se lo quita nadie. Mi compa, a ver... Ah, buen modo, esto va a guayar. Pero tranquilo. Estamos relajando la mierda. Estamos relajando la mierda. Oye... Bueno, no sé qué más decirte porque yo... Yo, en realidad... ¿Quién tiene que considerar todo esto? Oye, que estás a esta altura. Yo quiero... No, lo que yo quiero es que aquí hagan algo. Que me solucionen el problema. Aquí me dejan la media cagada en la relación. A ustedes no le importa. A ver, a ver. Quiero que me solucionen el problema. En serio. A ver, que de repente nosotros vamos a preguntar. Yo, aquí no hay... ¿Pero es que me van a echar la culpa a mí? No, no, no. ¿Qué? Aquí... Estoy flipando. Digamos, ella te trajo. Te inventó el tema del cooler. Ella te quiso poner la prueba. Nada que la raja total. Y el resultado, ella lo valora. No sé yo si ella quedará contenta, conforme y conforme. Sí, va a quedar terrible contenta. Se acabó. Estoy flipando. Oye, no tengo más cerveza. Quería más cerveza, ¿no? ¿Tra cervecita? Para relajar el ambiente. Este fresco, no sé, algo más. ¿Paní? ¿Potr, ya, una cerveza? ¿Papas fritas? Sí. ¿Papas fritas? Sí, ya queda la cagada. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más más? ¿Querías una cerveza, no? Ya, dale. Sí, vamos. Espérate. ¡Ay, harta! Bueno, era la trampa esta cuestión, así que no va a llegar. Pero te pude llevar una cervecita, así que... Vale. Quiero hablar con ella. Ah, no está. Quiero hablar con ella. ¿Qué pasó, Petri? ¿Alguien sabe lo que pasó con ella? Andrea, ¿tú sabes? Quiero hablar con ella. Se fueron, po, guay. Ah, se fue. Ah, se fue. Bueno, saludo igual nomás, po. Que te vaya bien. Buen cierre, ¿ah? Buen cierre. Nada, pues te mandamos el cooler. La cerveza para tu casa. Ya, ya, vale. Chao, compadre. Chao, compadre. La, hola. Amiga, espero que no lo haya perdonado. Espero que se haya agarrado sus cositas, se haya ido. Y, bueno, terminar definitivo, ¿no? Me fui con mi amigo. Apagué mi celular, no quería hablar con él, nada. Me devolví a Santiago. Terminamos, pues me fui de la casa. Muy bien. Encontré súper... Desubicado de su parte lo que hizo. O sea, yo nunca pensé que iba a ser algo así. Muy bien, amiga. Lo que más me dolió fue la negación. Es horrible que te niegue, como que no existes, no sé. Pues me dolió mucho. Estuvimos separados como dos meses, más o menos. ¿Ya? Y después yo igual le estaba de menos. Él se la jugó al máximo, me buscaba. Igual yo no quería nada con él, entonces no lo pescábamos todo. Pero me llamaba, me iba a ver, yo no le abría la puerta. O sea, lo ignoré todo ese tiempo. Como que me dio un tiempo para mí pensar si es que quería estar con él nuevamente o no. Y yo ahora decidí darle una nueva oportunidad a Felipe. Y estamos juntos. Esta gente no aprende, hermano. ¿Pero qué me estás contando? Después que pasó todo, se la ha jugado al máximo. Todo bien. Yo hice de todo para buscarla. La iba a buscar, le regalaba peluches, flores. Le regalé a un perro que siempre, siempre había querido a ella. Entonces busqué y le regalé a un perrito pequeño. Fue una tarea difícil, la verdad. Obviamente le dije que nunca más iba a suceder algo así. Lo reconocí y... Ella me ha querido. Me cree. Estoy flipando. Te amo como nunca había amado a alguna mujer y que quiere estar siempre contigo. Estoy flipando. Estoy flipando. No creo. No creo. ¡Gracias!